Llega la cumbia A los sol Y... Y que río Siguiente con la mejor orquesta de Canarias Con tu dos grupos musicales y orquesta Con acorde La cantaleta Ahora que vas a hacer que para donde vas Que ya no notas mas que con quien he salido Que porque no llame que llegue tarde ayer Que ya no se me ve si no se ha amanecido Con ese replicar me voy a trabajar Y todo es un suplicio Te voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Te voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Me tiene loco todo un día Con esta cantaleta Y me tiene loco todo un día Con esta cantaleta A quien le va a gustar la casa Con esa fiera suelta A quien le va a gustar la casa Con esa fiera suelta ¡Ay, la cumbia! ¡Oye, que llega Jómez! Ahora que vas a hacer que para donde vas Que ya no notas mas que con quien he salido Que porque no llame que llegue tarde ayer Que ya no se me ve si no se ha amanecido Con ese replicar me voy a trabajar Y todo es un suplicio Te voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Te voy a contestar si nadie puede hablar con semejante ruido Me tiene loco todo un día Con esta cantaleta Y me tiene loco todo un día Con esta cantaleta A quien le va a gustar la casa Con esa fiera suelta A quien le va a gustar la casa Con esa fiera suelta Me tiene loco todo un día Con esta cantaleta Y me tiene loco todo un día Con esta cantaleta A quien le va a gustar la casa Con esa fiera suelta A quien le va a gustar la casa Con esa fiera suelta Y aquí tenemos al grupo A de Copas Báilalo así Con A de Copas Un homenaje a Roberto Carlos Con la distancia Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó Y nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé en volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú El resto de mi silencio fue mayor El resto de este nuestro amor quedó Muy lejos olvidado para ti Viviendo en el pasado aún estoy Aunque todo ya cambió Sé que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé en volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú Pensé dejar de amarte Con A de Copas Pensé dejar de amarte De una vez De una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí Ten presente al recordar Que nunca te olvidé Cuántas veces yo pensé en volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú Cuántas veces yo pensé en volver Y decir que de mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú Y en la distancia muero día a día Y en el seme empeorar Y en la distancia muero día a día Las horas negras Que negras son las horas sin estar a tu lado Mis noches son eternas y estoy lejos de ti Quisiera ser el viento y atravesar los mares Y olvidar los pesares que sufro yo por ti Porque te quiero tanto, mis ojos están tristes Y rojos por el llanto que brotan sin cesar Para calmar las penas que corren por mis venas Yo tomo copa llena para poder llorar Quisiera ser tu sombra, seguirte a donde vas Estar nomás contigo, saber con quien estas Y ver pasar las nubes allá en el cielo azul Así volar quisiera ¿A dónde vayas tú? Yo sé que no hay remedio para curar mis males Que siga mientras tanto mi pena y mi dolor Que digan lo que digan, yo no puedo olvidarte Y soy ni más ni menos esclavo de tu amor Las lluvias ya se fueron y ya llegó el invierno Volvió a pasar el tiempo y yo sufriendo estoy A causa de tu engaño que me hace tanto daño No sé por dónde ando ni sé por dónde voy Quisiera ser tu sombra, seguirte a donde vas Estar nomás contigo, saber con quien estas Y ver pasar las nubes allá en el cielo azul Así volar quisiera Así volar quisiera Así volar quisiera Quisiera ser tu sombra, seguirte a donde vas Estar nomás contigo, saber con quien estas Y ver pasar las nubes allá en el cielo azul Así volar quisiera Y aquí tenemos al grupo Géminis Llorando por Granada Y llega la cumbia con los chicos de Géminis Y dicen que es verdad que se oye hablar En las noches cuando hay luna en las murallas Alguien habla Y nadie quiere ir en la oscuridad Todos dicen que de noche está la alambra Embrujada Por el moro de Granada Y dicen que es verdad que su alma está Encantada por perder un día Granada Que lloraba Y cuando el sol se va Se le escucha hablar Paseando su amargura por la alambra Recordando Y llorando Por Granada Por perder un día la alambra Y dicen que es verdad Que nunca se fue condenado Que nunca se fue condenado Encantada por perder un día Granada Cantada por perder un día Granada Y que lloraba Y cuando el sol se va Se le escucha hablar Paseando su amargura por la alambra Recordando Recordando Y llorando Por Granada Por perder un día la alambra Y dicen que es verdad Que su alma está Encantada por perder un día Granada Que lloraba Que lloraba Y cuando el sol se va Se le escucha hablar Paseando su amargura por la alambra Recordando Y llorando Por Granada Por perder un día la alambra De la alambra Te pido de rodillas, luna no te vayas, alumbraré a la noche, a ese corazón, desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan con el viento, lo revuelven todo, y me vuelven loco. Loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mi, diciéndote loco. Yo, te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Ay, 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 ay. Emilio Calisma Y aquí en DJ Emilio, con su tema, Loco. Te pido de rodillas que al llegar la aurora No dejes ir el llanto de una luna rota Por tantas promesas que me vuelven loco No te perdonaré si me dejas solo Con los sentimientos que pasan con el viento Lo revuelven todo y me vuelven loco Loco por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mi Diciéndotelo todo Yo te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Aquí queremos al grupo acorde La cantina Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres tomarte un trago Vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistolas Se cruzaron los balazos El otro corre a chabola Seguía meteando plomazo De pronto los dos cayeron Haciendo crocos Llegó borracho el borracho Pero borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Nos estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Llegó borracho el borracho Llegó borracho el borracho La vida no vale nada Pero borracho el borracho Pero borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Nos estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Pero borracho y cantinero Llegó borracho el borracho Seguían pidiendo Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Nos estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Y aquí tenemos el grupo Acordes de Gran Canaria Quiero que sepas Que nunca pude Solo un momento olvidarme de ti Y aunque sabía que era imposible Él me prohibía pensar así Y ahora que has vuelto Ahora me encuentro Que tu mirada me sigue en mi cuadra Quieres decirme Y yo lo entiendo Lo que en palabras No me dirás Si está prohibido 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 que hable Nuestros corazones No hay quien prohíba Mirar y que entiendas Lo que en palabras Quieres que se sepa Si está prohibido 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 Porque no quieran los hombres Y aunque tu dueño Y aunque tu dueño Celoso Te guarde Piensas en mi No hay quien prohíba Ahí lo queremos Al grupo agorres Aquí en DJ Minio No prohíba ¡Vamos! Y ahora te has vuelto, ahora me encuentro Que tu mirada me sigue en mi cuadra Quieres decirme y yo lo entiendo Lo que en palabras no me dirás Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hable nuestros corazones No hay tiempo y va a mirar y que entiendas Lo que en palabras quieres que se sepa Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido porque no quieran los hombres Y aunque tu dueño celoso te guarde Piensas en mí, piensas en mí Mientras mueres Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido que hable nuestros corazones No hay tiempo y va a mirar y que entiendas Lo que en palabras quieres que se sepa Si está prohibido, prohibido, prohibido Prohibido porque no quieran los hombres Y aunque tu dueño celoso te guarde Piensas en mí, piensas en mí Aquí tenemos el elogio y sus teclados Mi salón está de fiesta Hoy mi escuela está bonita Amistad honesta de fiesta Mi mamita y mi maestra Fue el plan de mi actitud Pero mi cuenta se ha pagado Y a la escuela ha regresado La de la mochila azul Mi salón está de fiesta Y hasta que comience la historia Y me aprendí de memoria Mi clase diaria de inglés Su bien calificaciones Sus poquitos dormilones Me miraron otra vez Ya de nuevo su boquita Fue llevarle sus favores Me dejó sufrir errores Desde el día que me fui Y me puse colorado Cuando me dijo de claro Cómo te he dañado a ti Mi salón está de fiesta Y hoy está que comience la historia Y me aprendí de memoria Mi clase diaria de inglés Su bien calificaciones Su bien calificaciones Si toquitos dormilones Me miraron otra vez Mi salón está de fiesta Música Música ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!